Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas que hemos danzado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas que hemos danzado. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas que hemos danzado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas que hemos danzado. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. ¡Gracias!